¿Deseas personalizar las reacciones en Messenger? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo cambiar la configuración de emoji en Messenger. Muy bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación. Una vez aquí nos vamos a ubicar en la bandeja de entrada y vamos a dirigirnos al chat en el cual deseamos modificar el emoji. Perfecto, en este caso vamos a utilizar este chat. Listo, ahora nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda y vamos a dar un clic en la foto de perfil del otro usuario. Listo, y una vez aquí pues nosotros vamos a poder modificar donde dice reacción rápida, es decir el emoji. Y por ejemplo aquí tenemos ya nuestros emojis, vamos a elegir en este caso por ejemplo una sandía. Listo, y vamos a regresar al chat y como podemos observar ya tenemos el emoji de sandía. Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es enviarlo. Aquí puedes elegir el emoji que tú desees, eso no hay ningún problema. Y lo puedes cambiar las veces que quieras. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!